Chicas, yo no les estoy asustando ¡Ay, ay! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Me estoy quemando! ¡No! No, yo tengo mucha hambre Voy a ver qué me cocino A ver, pues tengo por aquí Voy a hacer unos cupcakes A ver si le gustan a... A ver, a ver, a ver Yo creo que sí le gustarán A ver qué tengo No, no tengo nada por aquí O un pastelito Mmm... Con un helado No lo sé, yo estoy como... Voy a ver si viene Cata Y ella me hace cocinar Sí, señor, porque me da mucha pereza La voy a llamar ¿Vienes con Flor? Uy, uy, uy Sí, estamos por aquí las dos Está bien Acá te espero, Cata Ok, estamos Uy, no, chicos Viene hasta con Flor Yo creí que iba a venir sola Pero bueno, bueno Vamos a ver qué pasa Uy, 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 uy A ver, alguien está tocando ¡Oh! ¿Hola? Hola Hola Hola, ¿cómo están? Pase en pase No te... No... No te dijo que el denuncia Que andábamos jugando Afuera de tu casa ¿Estaban afuera de mi casa ya? ¿O me estaban espiando? Mmm... Estaba por ahí Estaba viendo las flores Que había... Sí, viéndolas Tranquila Sí Últimamente yo he visto a Cata Mucho Yo últimamente he visto a Cata Mucho en mi patio ¿Eh, Flor? Ah, sí Sí La he visto mucho Eso no le contaste a la hermanita ¿Eh? Sí Hola, buen día A ver, ¿cómo es tu casa? Bueno Aquí está Ustedes nunca habían venido a mi casa, ¿verdad? ¿Así habían entrado? Yo no La contaste a Cata Anuncia Ah, no Cata sí había venido Eso no me contó tampoco Bueno, les voy a dar un pequeño tour Esta es mi cocina Aquí está toda una... Ah, mira Acá tengo un poco de comida Que me dejaron mis papás Pero no A mí no me gusta esa comida No, no Oh, a mí sí Pero no hay pizza acá Hay zanahorias ¿No te gustan las zanahorias? Es un conejo No porque sea conejo comeré sano Sí Me gustan las pizzas Y las galletas, ¿ok? Y creo que se nota un poquito Que soy fan del morado, ¿eh? Bueno, chicos Este era un pequeño corte Para decirles que Si se quieren suscribir Y dejar su like Y activar la campanita Muchísimas gracias Y... Seguimos con el video Ahí vamos Eh, parece a uno ¿Cómo se llama ese Cata ¿Permiso? ¿El chen? El moradito Bueno, era así como se llama Mientras ustedes ven el tour Yo no voy a estar Comiendo nada de su comidita De aquí No, no Ok Ven, Cata Dejemos que Flore engorde Claro que sí ¡Ven! Vamos, corre, Cata Mira, Cata Te voy a llevar acá arriba Que hay una cosa Que tú no has visto Que compré nueva, ¿eh? La mesa de billar Oh, qué guay Sí Sí, la otra vez te gané ¿Te acuerdas? Cuando jugamos en ese hotel Eres muy mala en el billar Así te gano Tú no tuviste suerte Uy ¿Flor? Ahora también han ido A jugar en un hotel Yo no me sigo De nada Me voy Hay que invitar a Flore Más seguido, ¿eh? A nuestras cosas, Cata Y pues nada Viste la sala Que hice nueva Y aquí por si algún día Quiero jugar al baloncesto Sí, señor Oye, Fuencho Dime, Flor ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? Se me está quemando el horno ¡No! Ya se quemó Se ha quemado el pastel ¿Por qué? ¿Qué cumpleaños? No, nadie Simplemente Es que venía una persona Muy especial a mi casa hoy ¿Cata Lucia? Eh ¡No! ¡Cata! Vámonos de aquí Ven aquí, Cata Ay, voy a incertar esto ¿Ibas a incertarlo? A ver, a ver A ver, a ver Cata, incéstalo ¡No! ¡Qué mala eres, Cata! Ay, se cayó Pero, Cata Tenía algo que quería enseñarte Hace mucho tiempo Dime ¡Mi cuarto! Bueno, que ya se está haciendo de noche, Cata No sé si ustedes Si ustedes ya se tengan que ir o algo ¿Tu mamá no te regaña? No, hoy estábamos las dos Pues haciendo nuestras cosas Y que ahorita ya hemos pensado Quédanos a dormir Las dos en mi casa ¿Y por qué no mejor se quedan aquí a dormir? Mis papás ¿Tienes la intención? Pues mi papá Pues si quieren vengan se lo enseño Y mi papá no vienen Así que vengan les enseño los cuartos Yo sí avisé que íbamos a tener una pijama En la casa de Catanusia Bueno, pues ya se quedan aquí En la casa de Guancho Pues este es el cuarto así de invitados Aquí pueden dormir tres Pero pues Este de aquí es mejor Bueno, sí me quedo ahí Porque vino una tormenta Sí, sí Este es el mío, ¿eh? Se nota que es el mío, ¿no, Flor? Pues sí, porque se decora un mugre Y este es el de ustedes Donde se van a quedar Aquí Oye, ¿tienes una hermana, Juancho? Yo, pues sí tengo una hermana ¡Tengo dos! ¿Y tienes la intención para la sola? Sí Y tú puedes ver Quiero la novia Bueno, chicos Chicas, me voy a dormir, ¿de acuerdo? Ok Bueno Si tenemos miedo Después te avisamos Bueno Vamos a hacer la Bajo el Fortnite Aunque ojalá no tengan miedo Porque yo siempre estoy acá Y yo nunca tengo miedo de nada Yo soy un macho Bueno, hasta mañana Adiós Ay, me voy a dormir ya ¿Qué sueño está haciendo? Ella, agua Espaguetis ¿Qué se fue eso? ¿Qué ruido más raro fueron las chicas? A ver Toc, toc Chicas ¿Puedo entrar? Chicas Bueno, voy a entrar No, estábamos durmiendo Estábamos durmiendo ¿Pero qué están jugando? Ah, fueron ustedes jugando al Fortnite Craft Que habrán gritado Ay, no, nada Es que escucho un ruido muy raro Pero no pasa nada Uy, yo, yo Ya tenía miedo yo Yo me voy a acostar otra vez En la camita Claro que sí Aquí estoy Perfecto Ay, qué sueño ¿Chicas? Chicas, me acaba de caer un rayo encima A ver, a ver Chicas ¿Qué? Cata Me acaba de caer un rayo encima Y estoy escuchando cosas muy raras ¿Cómo te va a caer un rayo encima? Si estamos hoy en una casa No lo sé, Cata Tengo miedo Pero yo me voy a acostar la última vez Y si me vuelve a pasar algo Les aviso Ay, ay, ay Tengo mucho miedo Mi cama está poseída Me voy a acostar por aquí A ver Vamos a acostarnos Me he caído ¿A dónde? ¿A dónde estoy? ¿Hola? ¿Qué hay debajo de mi cama? Algo está riendo No, no, no ¡Chicas! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Ay, ay, ay ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver si puedo subir por acá Pero las escaleras no dan Ay, ay, ay Tengo miedo ¡Chicas! ¿Por dónde llego mi? ¡Chicas! ¿Ah? ¿Qué es esto? Una entrada se... Ese era Bob Esponja ¡Chicas! Ay, ay, ay ¡Ay, Flor! ¡Flor! ¡Venga por aquí! ¡Venga por aquí! Acabo de ver a Bob Esponja Con sangre Y acá debajo de mi casa Y esto Yo no lo sabía Entren, entren Oye, pero... Pero Bob Esponja es de un mundo del mar ¿Sabías eso? Pues no lo sé Yo lo acabo de ver ¡Uy! Pero... ¿Ustedes les parece normal que tenga esto bajo de mi casa? ¿What? ¿Y por qué tienes esta cosa, guacho? ¿Qué haces aquí? Pero... Pero no lo sé Yo... Yo te lo digo que yo no lo sé He caído ¡Uy! Tú... Escuchas esto Todo Escuchalo Agárrese de las manos Pero... ¿Por qué estamos bajando aquí? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¡Era una especie de trampa! ¡No! ¿Era una trampa? No, pudimos salir ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡No, estoy atrapado! ¡No, estoy atrapado! ¡Ya sé! ¡Corre, corre, corre! Intentemos salir Intentemos Yo me voy de mi casa Yo me voy por la puerta ¡Ya sé! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa acá? Flor ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escúchame Escúchame Dime, dime Tu pobre esponja Vive abajo de tu casa Yo no lo sabía, Flor ¡No, no, no! ¡Está dominando tu casa! Entonces Mi casa No, no voy a permitir Vamos a ir a hablar Con ese pobre esponja Para demostrarle yo Qué hombre soy ¡Bob! ¿Dónde estás? Aparecete Si es que eres muy hombre O muy esponja ¿Dónde estás? Esponja vieja ¡Uy! Eh, ¡Hola! ¿Hola? Eh, ¡Hola, Bob! Sí Te quería preguntarte ¿Por qué? ¿Estás acá abajo En mi casa? ¿O en mi cama? No, es mi casa ¡Ah! Chicas, chicas Se me ha reído Ha dicho que su casa Ya ha desaparecido ¡Guacho! Y hasta vimos Cómo tenía miedo Y huele a pipí ¿Por qué, guacho? ¿Me oriné? ¡Uy, yo no! No, yo no me oriné No, no Me voy a bañar En esta agua de aquí Yo no lo hice Cata, te lo prometo No, no Seguro nos quiso asustar A nosotros Con ese Bob Esponja De mentira Y se quiso hacer el héroe Pero se hizo pipí No, chicos Yo no les estoy asustando ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Está quemando! ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡No, es mi casa! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y con el palo de billar En la cabeza ¿El Bob Esponja? ¡Uy! ¡Yo tengo miedo! ¿Y yo? ¡Cata, cata! ¿Tienes algún arma O algo para pegarle? ¡No tengo nada! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo mucho miedo A ver, a ver, a ver ¡Flor! Tenemos que ir a buscar A Flor ¡Flor! ¡No! ¿Será que capturó a Flor? ¡Flor! ¡Flor! ¡Ah, no! Me estaba... Estaba pidiendo un taxi ¡No! Pero... Tu cartarocia te vienes conmigo ¡Aquí no te quedas! ¿Pero por qué me van a dejar acá solo? Pero... Pero... Pero me van a dejar acá solo ¡No! ¡No! Se quedó Esbojado De su casa Y tú viste Nosotros fuimos a la cocina Y le está robando la gominola ¡Ah! ¡Allí está! ¡Allí está! ¿Dónde? 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 Ok, Jocho Creo que quiere tu casa Está 100% comprobado ¡No! ¡No! ¡Me caza! Mi madre me va a matar ¡Ah! ¡Buena, Flor! ¡Buena idea! ¡Entremos! ¡No! ¡Ah! ¡Me envenenó! ¡Uy, no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cago, me cago, me cago! ¡Ya sé, Juancho! ¿Qué hacemos, Flor? ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa de Catalucia! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Vamos de esponja! ¿Nos vamos? Un imitador ¿Dónde está Catalucia? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, pero mi madre está... ¡Ah! ¡Entremos! ¡Ah! ¡No vamos a echar una cosa de esto! ¡Ah! ¡Su propia trampa! ¡En agua! ¡Para que se caiga! ¿No? Y como... Y como... Y como es esponja, se infla A ver, a ver Bueno, Flor Tu misión es hacerlo llegar acá Y yo observo Como lo traes Como lo haces caer Ok, ok ¡Esponjita! ¡Esponjita bella! ¡Esponjita de mi corazón! ¿Qué miras? ¡Uy! ¡Esponjita! ¡Hola! Soy una chica que le gusta las esponjas ¡Esponjita bella! ¡Esponjita bella! ¡Esponjita bella! ¡Córreme! ¡Córreme tras mío! ¡Ven! ¡Esponjame! ¡Sí! ¡Aten! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ay! ¡Cayó! 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 ¡Enciérrenlo! ¡Péguenle! ¡Mátelo! 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 ¡Con mi casa! ¡No! ¡Ahora de quién es la casa! ¿Eh? ¡De quién es la casa! ¡Ahora de quién es la casa! Espía Déjalo ahí, déjalo ahí Abur Voy a hacerle compañía, Flor Ya sé lo que pasa No, ¿eh? ¿Por qué le pegas a Cataluña? Oye Oye, Jochi, ya sé lo que pasó Esto pasa cuando una esponja de lavar los platos La deja sucia Se transforma Porque esa no es Bob Esponja, ese es un exe Uy, oye chicos, yo voy a llamar a la policía Porque creo que acá se ha cometido más de un crimen ¿A quién más invitaste? Seguro este, acá está Mini Marvin Aquí está Gato, aquí está Patoni Sí, yo creo que este tiene cara de Patoni, ¿eh? Míralo Sí, yo por si las dudas Cataluña, tu mamá me dijo Que yo te cuidara a ti, vámonos Venir a la casa de Juancho No es la mejor idea, adiós Juancho Adiós chicas Pero nos invita más a tu casa si no limpias esa casa De acuerdo, me quedaré con este pequeño problema aquí